Hola, bienvenidos a Viajando y Aprendiendo Chino. Soy Wang Ping. Sé que a muchos amigos extranjeros les interesa la ópera de Beijing. En China usted puede ver la ópera de Beijing mientras toma té. Hoy vamos junto con nuestros amigos a una casa de té típica de Beijing. Pero primero veamos el diálogo. Yo he visitado a la ciudad de China. En comparación, la ciudad de China no es muy importante. Así que lo decimos. ¿Vas a la ciudad de Beijing? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cuál es el programa? 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 Gracias por ver el video. Las casas de té solían ser muy populares en China, pero simplemente servían el té. Zuan es especializarse en algo. Zuan maichá es especializarse en vender té. Solamente tiempo después aparecieron Las casas de té donde usted puede ver actuaciones artísticas mientras toma el té. En una lección previa aprendimos el modelo Y bien hacer algo, y bien hacer otra cosa que describe dos acciones que suceden al mismo tiempo. En Beijing, Las casas de té solían ser muy populares con clientes habituales. Zuan maichá es un diseño gramatical para describir algo que se incrementa o desciende con el tiempo. Hablaremos sobre esto en un momento. ¿Qué tipo de espectáculos puede ver aquí? La mayoría son presentaciones de arte tradicional chino. Xichu incluye ópera de Beijing y otros estilos regionales de ópera tradicional china. Difang xichu Usted también puede encontrar Xang xang Una forma tradicional de dialogo cómico y záji Acrobacias La diferencia de la ópera Oxide se alienta a la audiencia para que aplauda durante el espectáculo de la ópera de Beijing. Yan Yuan, en la película, se desea escuchar a los espectáculos de la ópera de Beijing. En la película, se desea escuchar los gritos y aplausos de aprobación de la audiencia. ¡Chau hao! Literalmente significa gritar ¡Bravo! 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 Abs fadedrenuse interesantísimas! reconocen cuál personaje representa al actor debido al color del maquillaje de la cara. En algunas ocasiones puede saber el personaje específico por el maquillaje. Bien, veamos otra vez esta parte. Por lo tanto, cada personaje es diferente. Gracias a la especial afición y al apoyo material de la corte y la clase noble, nutriéndose con los ingredientes aportados por otras óperas locales, la ópera de Beijing logró un desarrollo sin precedentes. La ópera de Beijing la compone el arte escénico y integral, en fusión con el canto, la recitación, la representación, la danza y las artes marciales en su conjunto. A través de los modos de expresión escénica estilizados, relata leyendas, cuentos históricos y describe diferentes imágenes de personajes. En el conjunto existen básicamente cuatro tipos de personajes. El shen, personaje masculino, el tan, femenino, el jing, representando personaje masculino que aparece con la cara pintada y el chou, el cómico, que puede ser representado por ambos sexos. Además, en las obras también pueden participar otros artistas interpretando papeles secundarios. En la actualidad se ven muchos aficionados de la ópera de Beijing, desde los niños hasta los ancianos. Este antiguo arte ha acompañado a las generaciones pasadas e incluso ha formado la mayor parte del entretenimiento. Hoy en día la gente todavía expresa sus sentimientos, sea alegría, sea tristeza, sea cólera o sea felicidad, con este brillante arte. Vamos a poner más atención a los modelos de oración del diálogo. En comparación, por ejemplo, en comparación, sigue siendo más cómodo viajar en metro. Intentemos algunas sustituciones. En comparación, ¡Gracias! Bueno, nos vemos mañana en la misma hora. ¡Hasta luego! ¡Zaijian! ¡Gracias!